¡Atención! ¡Firme! ¡Se paran firmes! ¡Pies pegados! ¡Balones pegados! Soy un poquito nerviosa. Con el piecita sí, pero contenta y orgullosa de estar aquí. Me siento muy emocionada de estar en el Batallón Guardia Presidencial. Nos encontramos hoy en el Batallón Guardia Presidencial, recibiendo el primer contingente mixto del año 2023. Hace 25 años esto no se veía en las Fuerzas Armadas de Colombia. Fueron más de 1.200 mujeres de todos los rincones del país que entraron de forma voluntaria a prestar el servicio militar. Me sentí como ese primer día que uno llega a integrar esta maravillosa institución, el Ejército Nacional. Recordé en el año 1993, me vi reflejada en una de ellas. Se me agarraron los ojos cuando yo la vi porque recordé ese primer momento en que me presenté a servir a este amado país. Llegaron de jean y camiseta blanca. Rápidamente aprendieron a marchar. Otras, en cambio, deberán practicar un poco más. Les pusieron el peso de la vida militar y les entregaron lo que será de ahora en adelante su vida diaria. Cumplir sueños y alcanzar retos son parte de sus objetivos. Mi nombre es Yajaira Andrea Arevalo Bautista, soy de acá de Bogotá, tengo 18 años y hoy hago parte del Ejército Nacional de Colombia del Batallón Guardia Presidencial. Mi nombre es Chisnet Karina Salcedo, vengo de Valle del Parcésar, tengo 22 años. Tenía ese sueño siempre desde pequeña, todo el tiempo y pues he soñado con entrenar a esta nueva carrera y pues la verdad que he llegado a un sueño, a una meta y pues quiero cumplirla. Estos son los uniformes. No sé cómo se llaman. Y este es el camuflado. Las invito a que se hagan parte del Ejército Nacional, es una experiencia muy hermosa, se los recomiendo. No le temo a nada porque sé que todo me va a salir súper bien. El orgullo es seguir, seguir con esta nueva carrera. Toda la vida me ha encantado el Ejército, siempre he querido ser parte del Ejército. Guerrera y pues que me vean todos, que si se pudo, que me digan bueno, adelante. Estoy lista para recibir órdenes. Ahora estas mujeres tendrán largas jornadas de instrucción y entrenamiento. Estar en los batallones no se requiere de esfuerzo sino de convicción. Deben tener liderazgo, vocación y servicio y así todas podrán salir adelante. Mi cargo a partir del día de hoy es portar el orgullo de ser la comandante del primer contingente de mujeres soldados de nuestro batallón. No les voy a mentir, me dio un poco de nervios de saber que tengo esta gran responsabilidad de formar al primer contingente de soldados mujeres. Después de 30 años de servicio a Colombia, les diría que luchen por sus ideales. Ellas vinieron acá voluntariamente. Algunas quieren seguir la carrera. Quiero decirles que construyan desde ya ese proyecto de vida. Ellas están acá porque ese es su deseo, esa es su convicción, esa es su pasión, el de servir a los colombianos. Entonces decirles que como mujeres militares lo pueden hacer. Que sean fuertes, que no desistan, que tengan carácter y que sean mujeres paradas en la raya. Soy soldado arebano. Bienvenidas nuevas soldados de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!